Sebastián Agosta, felicitaciones por ese gol, felicitaciones por el triunfo importantísimo para Alianza Petrolero. Muchas gracias, felices por el resultado, jugamos bien, creo que tenemos que seguir por esa senda, era un partido que era sí o sí de tres puntos y lo pudimos conseguir. Además se divirtieron en la cancha, mostraron buen fútbol a los presentes en el estadio, a los miles en la televisión. Sí, a veces es difícil el terreno de juego, de pronto disfrutaron un poquito del fútbol por la tensión y todo, pero la verdad que el equipo disfrutó, se sintió más sueltico y eso nos ayudó para conseguir ese resultado. El año pasado le marcó al Deportivo Pasto, hoy vuelve y le marca al Deportivo Pasto, ¿se la tiene montada como se dice? Sí, ya con la camioneta de Alianza son tres al Deportivo Pasto, ojalá que este semestre vengan muchos más, ya es hora de seguirnos consolidando en este gran equipo y mirando para seguir sumando que es lo más importante. Sebastián, por último, esto continúa y el domingo unión Magdalena a otro rival importantísimo, al que también hay que buscar la forma de ganarle y ojalá el acompañamiento del público, ¿no? Sí, ojalá que nos sigan acompañando, el equipo viene por un momento importante y hacerle la invitación a todas las personas para que los hinchas y fanáticos, para que nos acompañen el día domingo, para sacar esos tres puntos que yo sé que los vamos a conseguir. Estás escuchando Pasión por el Deporte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!